Música Y bien amigos de Magallanes TV, la segunda victoria y abriendo acá en casa en el primer juego José Bernardo Pérez Valencia, Ronnie Sedeño con el batazo de oro, felicidad Ronnie Gracias, era contento El enfoque que llevabas ante John Daniel Si, es verdad, contento de verdad de obtener esta victoria importante para nosotros especialmente en el opening day de darle por lo menos saliendo a los navegantes del Magallanes y bueno, yo creo que un béisbol se jugó un béisbol bueno hoy luchamos hasta el final, no nos dimos por vencidos y bueno, yo creo que esperemos que agarremos ritmo y esperemos agarrar mucha confianza y unirnos más para aportar eso en el terreno de juego Finaliza una primera semana un tanto complicada porque ahí están los numeritos de los reveses sin embargo, tu balance de esta primera semana en cuanto al equipo, en cuanto a cómo se han llevado las cosas, que nos puedes decir Sí, yo creo que está un poquito temprano pero yo creo que los juegos de octubre los primeros juegos son sumamente importantes y esperemos que de verdad hagaremos un ritmo bueno, una racha buena y bueno, para nosotros estar más contentos y tener más confianza y de unirnos más y eso es una de las partes que tenemos que hacer aquí ¿Qué le dices a esa fanaticada? que siempre que te tocan en sus turnos está el presente, el canto Vamos Ronnie, vamos Ronnie Bueno, nos sigan apoyando y de verdad gracias por el apoyo que nos dan y especialmente en ese turno que me dieron mucho ánimo y pude conectar el batazo y obtener la victoria que de verdad muy contento por eso Felicidades Ronnie y a descansar Gracias Palabras de Ronnie Cedeño quien dio el batazo de oro para acreditar la segunda victoria de Magallanes en esta recién iniciada temporada de béisbol sigan con más de Magallanes TV